¿Por qué? ¿Ustedes sabían que en el Estado panameño fue demandado por 100 millones de dólares la semana pasada? ¿Por qué? Bueno, mejor que sea Franklin Oduber, exdirector de ANATI, que explique este caso, que es un caso de lo más rocambolesco y de esas cosas que uno siempre se le queda pensando de qué fue lo que pasó allí. Bienvenido, Franklin. Gracias, Fernando. Efectivamente, la semana pasada fue la audiencia de fondo del caso de una denuncia, una demanda por 100 millones de dólares que presenta el consorcio DEXA, que es un consorcio tico holandés, en contra del Estado panameño, alegando, entre otras cosas, una especie de lucro cesante. Su reclamo principal es que cuando ellos adquirieron unas tierras por prescripción adquisitiva, a través de un proceso judicial en Bocas del Toro, luego las tierras que ellos pensaban quedaban en la comarca, en el área de Cusapin, quedaban en realidad en otro sector, en Chiriquí Grande. Ellos estimaron entonces, a través de expertos y demás, que el lucro cesante y el tiempo perdido y la inversión perdida sumaba 100 millones de dólares. Yo fui la semana pasada invitado por el Tribunal de Arbitraje Internacional, como testigo principal, estuve en un espacio de casi cuatro horas, aclarando muchas dudas que tenía el tribunal, en realidad cómo operaba la prescripción adquisitiva, cómo operaba la ANATI en su momento, y cómo operaba en esa trilogía el registro público. Pues, y se aclararon muchas cosas. Yo creo que la representación panameña fue contundente en su aclaración de que el Estado actuó correctamente. Hubo un proceso, efectivamente, a nivel del juez, que indudablemente tiene algún problema en su legalidad, en su procedimiento. Eso lo tendrá que aclarar el juez. Pero no es ni siquiera en los líneas de la comarca. Es decir, estamos hablando de una diferencia de muchos kilómetros. Es una diferencia de cerca de 70 kilómetros. Esto no es un traslape. Sí, para decir... Esto no es un traslape de fincas de 25 metros. Para decir que, para que se haga una idea, es la distancia que hay de aquí a Chame. Es correcto. Es una cosa que es abismal. Esto es difícil de creer. Pero en ese centro es donde se tratan estas diferencias a los inversionistas. Claro. Entonces, ellos emiten un fallo cerca de 6, 7 meses, que es un fallo que no es apelable. Así que esperamos que Panamá salga bien rendido. Recuerda que yo, cuando me invita al tribunal, yo tenía mis aprehensiones. No porque no quiero ayudar a Panamá, sino que yo fui detenido en detención preventiva por cinco meses. He sido perseguido, investigado, cuantas cosas. Y todo eso ha resultado en fábulas que ninguna se ha podido probar. He sido sobreseguido ya. Sí, es correcto. Entonces, a pesar de eso, yo creo que mi deber y mi llamado de ser buen panameño y responder ante la patria haría mucho más allá de mis intereses o problemas personales. Yo creo que hicimos algo positivo. Yo creo que es una buena noticia para el país. Porque realmente es, bueno, es que es realmente increíble que cosas como estas lleguen hasta un tribunal de arbitraje. Cosas que, bueno, 70 kilómetros de diferencia. Y es un proceso costoso. De hecho, el tribunal tenía sus aprehensiones cuando ellos me preguntaban a mí. Y usted piensa que esto es algo que sucede mucho. Bueno, los traslapes en Panamá suceden todo el tiempo, de luego. Pero un traslapes... Un linde de... Son deslindes y cosas muy fáciles de entender. Metros. Hay veces en fincas de superficies grandísimas, de 100, 300, 400 hectáreas, hay traslapes. Pero no un traslapes que deslimite 70 kilómetros de diferencia. 70 kilómetros de diferencia. Es una cosa difícil de entender. Bueno, lo interesante, Franklin, es que fuiste y sobre todo dejaste claro la posición del país para que no... ¿Qué dicen que esto es un país de forajidos donde no se respeta ni si hay seguridad jurídica? Es correcto. Ellos cuestionaban o preguntaban mucho sobre la labor del registro público, la labor de cómo trabaja Anati en cuanto a mediciones. Y yo les aclaré que efectivamente el registro público es un ente que se maneja con una solidez importante, que hay una seriedad y unas garantías jurídicas importantísimas. Y Anati valida y ayuda y coopera con el Estado en todo lo que requiera. Y con los intereses del sistema judicial también. Pero esto no es un país donde opera la no ley, opera el vertinaje del límite. Eso no puede ser. Así es. Franklin Oduber, bueno, gracias de parte del país por lo que nos toca. O por lo que no nos restó.